Las ciudades latinoamericanas están experimentando un cambio profundo en estos últimos años. La contaminación ambiental, la escasez de energía, la falta de movilidad urbana, hacen que tengamos que utilizar nuevos métodos de soluciones para estos problemas. Nuestra universidad se ha puesto en campaña de desarrollar una diplomatura que consta de siete módulos donde vemos desde participación ciudadana hasta gobierno abierto, pasando por las redes de tecnología de la información y las comunicaciones, videocámaras, que pueden hacer que una ciudad pase de ser una ciudad no inteligente a una smart city. Para eso necesitamos funcionarios que conozcan los temas, funcionarios que se desarrollen dentro de estas disciplinas y que puedan entender cuáles son los métodos para volver una ciudad común a una ciudad inteligente. Smart City es el resultado de una sucesión de hechos favorables para una ciudad con centro en el ciudadano. Así que los esperamos a todos para inscribirse en esta diplomatura que comienza muy pronto. Muchas gracias.